Bienvenidos a DisfrutaGonsai, el otro día grabé unos vídeos que no he podido subir hasta el momento, pensaba que sí que podía y no he podido. Hoy lo que vamos a hacer va a ser pinzar este árbol, bueno, el cecoba grande. Está a punto de empezar a llover así que voy a ir lo más rápido posible. Vamos a ir dejando en casi todos cuatro hojas e iremos cortando, luego todo esto lo pondré a esquejes. Esta vez, como estaréis viendo, he cambiado la disposición de la cámara para que podáis ver mejor. De momento no lo voy a alambrar, sé que es algo que debería de hacer, pero de momento lo voy a dejar así. Vamos a hacerle un pinzado rapidito, que simplemente nos va a servir para no tenerlo tan descuidado, que no se nos vayan suerte de nudos demasiado lejos, como ha pasado por ejemplo aquí, que me va a tocar dejar solamente dos hojas. Los que salen para abajo directamente, como ya sabéis, los quitamos. Esta rama se nos cruza, pero de momento como sabemos, bueno, de momento yo no sé al menos cuál me voy a quedar, lo dejo así. Aquí corto dejando solamente dos. Aquí más de lo mismo. Aquí igual, dejando tres solamente. Esta tira para arriba directamente, la quitamos y aquí dejamos solamente dos. Vale, vamos con esta rama de aquí. Espero que se vea todo bien, porque yo ahora mismo no estoy mirando la cámara, os he intentado poner un nuevo sitio para ver. Por cierto, esta rama de aquí es la que hicimos el injerto, de momento la tenemos ahí a ver si va curando y tal. Ahí la veis, ha engordado ya bastante, pero de momento la quiero pinzar para dejarla más o menos preparada para alambrar. Vamos a cortar por aquí, perfecto. Vamos a cortar por aquí. Espero que se esté viendo bien. Como os he dicho, tengo que ir grabando este vídeo muy rápido, porque como empieza a llover ya se me fastidia y me toca dejar este vídeo a medias. Así que por eso os digo que este va a ir muy rápido y espero que se pueda ver. Ya me está cayendo alguna que otra gota. Esto sale editando así. Aquí tenemos unos cuantos, un brotecito que sale para arriba. Pero bueno, vamos a ir ordenado, porque si no al final no hacemos nada. A ver, por aquí esto ya está. Vale, vamos con la segunda rama, que sería esta. Vamos a cortar por aquí. Como os digo, perdonad por el viento. Esperad que... Vale, no, de momento no entra ninguna gota en el objetivo. Esta de aquí arriba la vamos a cortar por aquí. Esta por aquí. Esta rama larga la tendremos que dejar ahí, aunque la vamos a cortar un poquito. No, la voy a dejar así mejor. Para luego que se pueda hacer bien lo que le tengo que hacer. Bueno, vamos con esta. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Aquí está saliendo una rama. Vale, pero esto es del injerto. Vale, esta sí que la podemos cortar. Dudo que vaya, pero bueno, la dejo y ya está. Seguimos. Aquí dejamos cuatro. Otro, cuatro. Aquí dejamos dos. Otras dos. Aquí la cortamos por aquí. Esta la cortamos por aquí. Esta que tía directamente para arriba la cortamos entera. Esta realmente es que tía también para arriba entera. La vamos a cortar. Aquí ya podríamos cortar el alambre. Aquí ya podríamos cortar el alambre. Pues seguimos. Perdona que cada vez vaya más rápido, pero es que ya es necesario. No es que diga, hasta el alambre se puede evitar. Ha llegado un momento que se ha vuelto hasta necesario. Bueno, pues seguimos. Esa es la rama que necesitamos. Esta es la que está sujetando esto. Esto lo podemos quitar así que se va mejor. Cortamos por aquí. Cortamos por aquí. Cortamos por aquí. Esta es dos mía, que la puedo hacer incluso juntas. Por cierto, lo que voy a enseñar. Esta maceta de aquí me la tiró mi perro. Era una del 6 y medio, que bueno, se ha ido a tomar viento, así que para el año que viene habrá que hacer el trasplante de uno de los arces, que he conseguido que sobreviviese al final con la maceta rota, o eso parece, como ha hecho un poco desde que ya ha pasado. Tampoco voy a decir nada definitivo, pero es lo que parece. Es más, aquí lo único que voy a hacer va a ser dos hojas, para que se vaya estirando por aquí alguna hoja, más que nada. La tenemos preparada, esa rama, como la tenemos preparada para hacer un injerto. No, un injerto, no, no sé, un injerto he hecho bien. A ver. Este es el problema de ir rápido. También por lo que voy a dar rápido es porque este trabajo otro día no lo puedo hacer. Tiene que ser hoy, o si no ya se queda sin hacer. Seguimos. 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy súper concentrado ahora mismo y por eso me ves que abro poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por decirlo de alguna manera más profundo, que va a ser sobre el canal, no sobre bonsai como tal. Lo que no sé cuándo podré grabarlo. Y espero que os guste. Lo he estado pensando mucho y pienso que es lo mejor. Me habéis dicho también que grabe uno de todas las colecciones. De todas las colecciones.